¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa. ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa. La verdad no sé cómo ni por qué los viernes y los viernes iba yo a la escuela, pero acompañé muchas veces a mi madre al mercado, a la gigantesca plaza de viernes en Toluca, un laberíntico tianguis formado con tenderetes que se extendía por las calles, aledallas al viejo edificio porfirista de hierro forjado, convertido hoy en la estructura, realizado por mi compañero de prepa Leopoldo Flores, silencioso soñador despierto desde aquella juventud. Nos precedía en el mercado un cargador con un becapal, del que colgaba el canastón hasta su espalda. Inclinado, con una mano mantenía en la frente la correa lisa del mecapal y con la otra dos, tres tortillas que le daba mi mamá y en la que los marchantes le iban dando su ganancia, el pedacito de queso fresco, otro de barbacoa, quizá una rebanada de aguacate, un puñito de rojos sacosiles, cabarón de río le decían, un ramito de cilantro, su taco de plaza, plato delicioso y curioso, que prevalece gracias a algunas pocas familias en Toluca. Lucha Gardullo, reciente viuda de mi amigo Mario Pastrana, nos preparó cierto día un cazuelón con 26 ingredientes para que cada quien tomara tarascadas, la tortilla, mano de manupla y se hiciera su taco. Los viernes gastaba mi mamá parte del gasto que le daba mi padre, quien trabajaba desde las 7 de la mañana en Ferrocarriles y por las tardes a las 4 en su pequeño taller con un torno que había comprado y que estaba siempre embargado por deudas, pese a esas entre 14 o 15 horas de trabajo diario de mi padre. Mi padre comenzó a trabajar como minero a los 14 dos estrellas de Tlalpujagua. El gasto era causa de la mitad de los pleitos a gritos que había constantemente en mi casa. Es que ya no me alcanza para nada, gritaba mi madre. Es todo lo que tengo, es todo lo que gano. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que haga milagros, que saque sangre de las piedras. Respondía mi padre. Yo no sé, yo no sé lo que harás. Yo lo que no puedo es salirles a mis hijos con que hoy no hay que comer. Y se escuchaba el portazo de mi padre al salir rumbo a su taller. A veces conmigo de la mano, tendría 6 o 7 años. A veces no. Por la noche, al regresar, me preguntaba en su taller, ¿nos regresamos en camión o quieres un taco? Un taco, contestaba yo invariablemente. Y volvíamos, volvíamos a pie. Yo pensando seguro en que seguro habían ganado los diablos rojos del México. Mi padre, seguramente, en sus deudas, en el gasto de mañana y de pasado mañana y del día siguiente y de los días y los meses y los años hasta el fin de ese gasto. El gasto que nunca nos alcanzaría. Para mí, eso es solamente un doloroso recuerdo. Para millones de mexicanos es todavía una diaria realidad que hiere. Hay peor tormento que ver a un hijo con hambre. Hay algo más violento para el alma que verlo irse a la escuela sin desayunar. Y lo peor es que México no es un país pobre. ¿De dónde, si no, sacarían los políticos para vivir como viven? ¿De dónde los viajes a Europa en primerísima clase, acompañados por sus éxitos, sus enmedallados éxitos, su estancia en los hoteles de cinco estrellas y media, sus cuentas en los restaurantes exquisitos, con platillos en francés? Óigame, amiguito, venga para acá. Órdeme, el señor, responde el capitán, ceremonioso de este mundo. Pedí esto hace media hora y todavía no me lo traen. Están tocando, señor. Eso que pidió significa en francés media hora de violín, señor. ¿De dónde las casas de los políticos y los regalos hasta casas de lujísimo que hacen los constructores a las amantes esposas seccionales? Y las vidas que llevan sus hijos inimputables. Y las fiestas de quince años en un racho allá lejitos para las hijitas de los líderes que contó y sus nubes de hielo seco, su cantante o su grupo de moda, sus chapelares con smoking como los de los amigos cuando transmiten el fútbol americano, y sus adornos de papel metálico rojo y dorado como de cabaret antiguo. A mi madre, por cierto, jamás le fallaron las cuentas. Como además cortaba y cosía ropa ajena, llevaba al mercado justo lo que podía gastar. Para eso estaba al día, en el precio de las cosas. Como lo hacía, según me contara un día, el que fuera su secretario particular, Humberto Chino Romero, el presidente López Mateos, que al llegar a su despacho, lo primero que revisaba era lo que él llamaba chiles, tomates y cebollas. Es decir, los productos de primera necesidad para la gente pobre. Hoy, en cambio, no hay presupuesto en el que el gobierno de López Obrador acierte. Como ejemplos, aunque no son cifras definitivas ni mucho menos exactas, pues cambian según quien las declare y la fecha en que lo haga. Pero el costo del Tren Maya estará sobre los 515.762 millones de pesos. Repito, 515.762 millones de pesos. Es decir, tres veces lo presupuestado cuando se proyectó. Pero además, solo se inauguró, bueno, se inauguró dos veces. Uno de los siete segmentos que considera el proyecto total. A veces el tren funciona y a veces no. Venden los boletos como los billetes del pasaje, como boletos de lortería para ver si tiene una suerte. La refinería Dos Bocas, que comenzaría a producir gasolina en este enero, rebasará en cuanto a su costo los 20 mil millones de dólares, según el presupuesto, aunque su presupuesto inicial era de 8 mil millones de pesos, pero según el propio presidente, no rebasará, era de 8 mil, pero no rebasará los 11 mil 600, no, 20 mil. El aeropuerto Felipe Ángeles costó 90 millones de pesos, 20 mil más de lo que dijo que costaría. A esto hay que agregar que la cancelación del aeropuerto en Texcoco, donde López Obrador encontró, dato que demuestra su admirable perspicacia, sobre costos y corrupción, la cancelación de ese aeropuerto, repito, que no salió en 113 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación, aunque otras fuentes aseguran que lo que tuvo que pagar el gobierno llega a 300 mil millones de pesos. ¿Para qué? ¿Para qué cancelarlo? ¿No hubiera sido mucho mejor, más efectista y más barato, digamos, encarcelar a Peña Nieto y a dos o tres empresarios de medio pelo? Es decir, si le quieres medir el agua a los cabotes, míresela, pero de adeveras. Ahora bien, ni el Tren Maya, ni Dos Bocas, ni el aeropuerto Felipe Ángeles, las tres obras vagnas del sexenio eran necesarias. Era incomparablemente más urgente y más lógico gobernar para la gente, no para la historia, y ayudar a la alimentación y a la salud de los niños mediante estímulos reales, reales a las familias pobres, multiplicar las estancias infatiles, no hacer el ridículo con los vaquitos del bienestar manejados, claro, por el ejército. Porque México no es, en manera alguna, un país de pobres. México no es pobre. Es un país que se ha ido empobreciendo hasta quedarse en los huesos, anímicamente hablando. ¿Cuándo soy yo el peje, por ejemplo, de verle tanto a tantos que creímos y votamos por él, y también a quienes no lo hicieron? Y hoy menciona lo que se ha perdido, porque se ha perdido en sus obras magnas, en sus proyectos consagratorios. Y lo menciona con la frialdad y el desparpajo con las que un banquero suizo hablaría de las pérdidas de cualquier evasor centroamericano. Nos quedan aún nueve meses de ocurrencias, de intentar hacer lo que no se hizo, de culpar a otros por ello. Y viene un tiempo electoral diferente a todos, porque hoy se moverán nuevas fuerzas, las antes inexistentes o casi desconocidas, que defenderán sus territorios y querrán ganar más y más, cada vez más influencia y conectarse mejor. ¿Qué va a pasar? Me encantaría saber, pero no me atrevo siquiera a especular. No quiero atentar contra la esperanza de nadie, porque en México, ya usted lo sabe, cada sexenio vuelve a renacer la llamita de la esperanza. Y cada sexenio se va extinguiendo y ni las cenizas quedan. ¡Gracias!